¿Qué tal mi gente? Bueno, lo que ha subido ahora a sus redes sociales, a Instagram, Rocio Flores, muchos los están interpretando en redes sociales como si fuera un mensaje sibilino para Marta Riesco. Si así fuera, creo que nada del otro mundo, pero creo que estaría muy acertado y es que dice lo siguiente, hay que rodearse de personas que vayan a la misma sintonía que uno, evolución, trabajo, buenas vibras, respeto, valores, seriedad y muchos lo están interpretando como es lógico a que quizás sea un mensaje a Marta Riesco. La verdad que tiene toda la pinta, ella suele subir muchas reflexiones, pero sí que es cierto que en el momento en el que nos encontramos esa reflexión nos puede llevar a pensar, a especular de que quizás vaya Marta Riesco y la verdad que si así fuera, creo que está bastante acertada, sin pisotear, sin nada, o sea, con total elegancia creo que respondería, si esto es así, a Marta Riesco, ya os digo, yo creo que está bastante bien pensado, evidentemente esto se coge de una reflexión de otra persona, pero ella lo postea con una musiquita de fondo y tal, hay que rodearse de personas que vayan a la misma sintonía que uno, ella no va a la misma sintonía, Marta Riesco va en otra sintonía, pero ya no solo de otra cadena, sino que va de otro aparato electrónico, ni siquiera de la radio, ¿no? Evolución, trabajo, buenas vibras, respeto, valores, seriedad, bueno, respeto, valores, seriedad, son cosas que creo que Marta Riesco, para mi entender, no ha tenido, ni con ella, ni con muchas personas que hemos tratado con ella, evolución, trabajo, buenas vibras, en fin, son tantos términos que le queda mucho por evolucionar, el trabajo, espero y deseo, por supuesto, que pueda trabajar algún día en lo que ella quiera, y buenas vibras, creo que le faltan buenas vibras a Marta Riesco, sí que hace buenas historias de Instagram con sus amigas muy chulis y tal y cual, pero eso es el show, eso es el show, lo que hay detrás de las cámaras no es eso, eso ya sabemos que es un poco, bueno, estás en un momento de felicidad con tus amigas, subes varias historias riéndote y cuando terminas de grabar, a lo mejor estás hundida porque no lo estás pasando bien, también entiendo, ¿no? Pero bueno, creo que ha estado muy acertada a Rocio Flore, independientemente de lo que se está hablando en redes, de que si es por ella o no es por ella, creo que ha estado muy acertada si fuera por ella y si no, pues bueno, es una mera especulación, dejadme un comentario, ¿pensáis que va por Marta Riesco o no? Os leo, nos vemos en el siguiente vídeo, saludito.